Si no jugamos la Champions me da igual, voy a salir a Napoli, voy a ponerme a golear Porque el Barça está volviendo, está volviendo de verdad, con la camiseta puesta De verdad que no nos cuesta jugar como en los viejos tiempos Porque el Xavi Hernández está contento de que el Barcelona está volviendo En la Europa League, los del Napoli son cojones, metí a Jordi Jugando a los niños, chicos, golazo de Frenkie, con Piqué a definir y con Pierre-Emerick Y mete el Barça a cuatro, clasificamos a octavos Ha ganado el Barcelona, en el Diego Maradona Y además hizo un partidazo, Jordi Alba marcó y de ellos metió un golazo Con Piqué no hace falta dinero en el banco, con Pierre-Emerick a Bomenian rompe el arco Ganan los culés, jugando muy bien, cuatro otra vez Parece un cliché, pero no lo es, contra el Napoli, contra el Atleti Mestalla también, somos invencibles Somos invencibles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!